El partido más importante de la temporada merece el dispositivo más completo. Por eso, Binesport se viste de Champions para vivir intensamente la final de Cardiff. Bienvenidos a una noche de muchísimas emociones. Este viernes, extra especial con información, debate, las ruedas de prensa y los últimos entrenamientos en directo. Desde las 4 y media hasta las 10 de la noche. Y el sábado, empezamos la previa a las 5 y media. La ceremonia inaugural, en directo y por completo. La narración y el análisis del partido con nuestro Dream Team particular. Sánchez, Axel, Valdano, Raúl, Rossetti, Faed, Segurola, Depauri, Ortego y muchos más. Y después, las primeras reacciones y un especial del club con Axel Torres hasta la una de la madrugada. Así que os esperamos. Adiós. Especial final de la UEFA Champions League. Este viernes y sábado en Binesports.